¿Cuánto sabes de ortografía? ¿Podrás reconocer la palabra correcta? ¡Buena suerte! No puedo conocer mi ubicación en este momento. ¿Cuál es la palabra correcta? El doctor me aconsejó cambiar mi dieta debido a mi deficiencia de hierro. Saco mi moto del garaje y te acompaño. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Qué clase de palabra es libro, un adjetivo, un sustantivo, un verbo o un adverbio? ¡Un sustantivo! Luego de una breve digresión, el orador continuó con su relato. ¿Cuál es la palabra correcta? El imperio logró resurgir con más fuerza aún después de la crisis. Lo arropó en su regazo. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál de estas palabras está escrita de forma incorrecta? ¿Cáñamo, plebeyo, cien pies o energía? ¡Cien pies! En esta casa, aborrecemos el desorden. Este año, pudimos diagnosticar mejor los casos de dislexia. ¿Cuál es la palabra correcta? El libro quedó imprimido. ¿Está bien escrito? Este alimento ayuda a disminuir la flacidez. Hoy almorcé, tarta de espinaca. ¿Cuál es la palabra correcta? ¡No iré! ¡Me siento muy constipado! Compré habas para agregarle la sopa. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cuál de estas palabras está escrita de forma correcta? ¡Claxon! El empresario edificó una exuberante vivienda en la cima del cerro. ¿Cuál es la correcta? Quedó exhausto luego de andar en bicicleta. Antes de la cirugía, te deben anestesiar. ¡Ey! No olvides suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Para cenar aquí, es necesario reservar con antelación. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Qué clase de palabra es inconmensurable? ¿Un adjetivo, un sustantivo, un verbo o un adverbio? ¿Un adjetivo, un adjetivo, un adjetivo, un adjetivo? Hicimos un ADN para establecer si teníamos una relación de consanguinidad. ¿Cuál es la correcta? El árbol tenía sus ramas rebosantes de savia. ¿Cuál de estas palabras es la correcta? Friega platos Luego del naufragio, el mar se vio lleno de desechos. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cuál de las siguientes palabras está escrita de forma incorrecta? Ficción, afición, tradición u objeción El tanque tenía una capacidad de 30 metros cúbicos Tu perro es muy desobediente. ¿Cuál es la correcta? Ficción, tradición u objeción Este género musical me parece muy aburrido. El carcelero es el encargado de engrillar al prisionero ¿Cuál es la palabra correcta? A través de estos gráficos podemos prever una fuerte tormenta para mañana Recuerda revisar tu trabajo antes de entregarlo ¿Cuál es la palabra correcta? Debemos trasplantar el riñón lo antes posible Vamos a cambiar las luces de casa por unas de bajo consumo ¿Cuál es la palabra correcta? La ciudad sostuvo la hegemonía de la región por casi 200 años ¿Cuál es la correcta? Esta valla es deliciosa El fin de mes me cogió por sorpresa El Honorable Consejo aprobó la legislación ¿Cuál es la palabra correcta? El monje hizo acto de contrisión para mostrar arrepentimiento ¿Qué clase de palabra es quizá? Un adjetivo Un sustantivo Un verbo O un adverbio Un adverbio El detective se mostró escéptico frente a la declaración del testigo ¿Cuál es la correcta? Este argumento capcioso pretendía inducirnos al error Alevosía ¿Está bien escrito? Esta semilla está a punto de germinar ¿Cuál de las siguientes palabras se escribe con H? Ahorrar Ovillo Ubicar O agarrar Ahorrar Juan es un acérrimo defensor de la ecología ¿Cuál es la palabra correcta? Ese plato se cayó porque lo habías dejado en el borde ¿Por qué no nos cantas una canción? ¿Cuál es la correcta? La próxima semana organizaremos un acto de beneficencia Estuve viviendo en el extranjero los últimos 5 años Las consecuencias de su imprudencia recayeron sobre él inevitablemente ¿Cuál es la correcta? Encontraron un enorme hueso de dinosaurio en el campamento ayer ¿Qué clase de palabra es volar? ¿Un adjetivo, un sustantivo, un verbo o un adverbio? Un verbo De la siguiente lista de palabras ¿Cuál se escribe sin H? Hacienda Hiato Halcón O untar Untar Debemos cortar leña antes de que llegue el invierno ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es la frase correcta? No fue expulsado, sino que dimitió Tengo mi conciencia absolutamente limpia ¿Cuál es la correcta? Probaré esta nueva sidra con un poco de jengibre Estos huevos de tortuga harán eclosión en cualquier momento Finalmente, la última oración Tuve un magnífico día ayer ¿Cuál es la palabra correcta? Si lo sabes, escribe tu respuesta debajo en los comentarios Fin del juego ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darle un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.